Los momentos más grandes y gloriosos que la historia de México registra fue la defensa férrea de los recursos energéticos de México hace 76 años y forma parte de la memoria colectiva del pueblo mexicano. Bueno, hablar con sentido de responsabilidad de la industria energética en México es tener conciencia de la importancia de un sector considerado estratégico por los beneficios potenciales que brinda en lo económico, en lo político y en lo social. En ese contexto, me permito presentar a consideración del Pleno las siguientes reservas. Los hidrocarburos son recursos no renovables y su explotación debe hacerse en forma eficiente. En los últimos años, diversas acciones irresponsables han ocurrido en la extracción del petróleo y gas en el país, dañando algunos yacimientos petroleros y afectando el medio ambiente y la salud de la población. Por ello, se propone como reserva incorporar en el artículo primero que los órganos reguladores tengan también por objeto la visión de fortalecer las finanzas y la producción responsable de los hidrocarburos del Estado mexicano. También se propone como reserva incorporar dentro del artículo tercero que los actos y resoluciones de los órganos reguladores se emitan de conformidad con las políticas públicas del Estado mexicano. Vale la pena recordarles que Pemex y la Comisión Federal de Electricidad son de la Nación, que las empresas son del Pueblo de México y quien conforma a la Nación es el Pueblo de México. Este pueblo no ha renunciado al derecho de propiedad que le corresponde. La propia Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, establece por medio de un documento titulado Directrices sobre Gobierno Corporativo en Empresas Públicas, la diferencia entre Estado y Gobierno. La OCDE enfatiza que el Gobierno no debería implicarse en la gestión pública de las empresas públicas y otorgarles plena autonomía corporativa para alcanzar sus fines. Por esa razón, se propone como reserva el artículo cuarto que las funciones de regulación técnica y económica en materia de electricidad e hidrocarburos la ejerza el Estado mexicano. En síntesis, las reservas que hoy propongo se relacionan con los siguientes puntos críticos. Primero, las compañías petroleras transnacionales serán dueñas del petróleo a través de varias modalidades, de contratos y de licencias. El desempleo aumentará porque Pemex y la Comisión Federal de Electricidad serán desplazadas por empresas extranjeras, como ocurrió hasta inicios del siglo XX. Campesinos e indígenas serán despojados de sus tierras para entregárselas a las grandes firmas internacionales. Segundo, de acuerdo a datos de la Asociación Mexicana de Empresarios Gasolineros AC, más de 400 mil despachadores, únicamente estamos hablando de los despachadores de gasolina, muchos de ellos ganan 70 pesos al día y tienen contratos colectivos con los sindicatos y podrían ser despedidos con la llegada de las empresas extranjeras, las cuales se aplican una política de autoservicio. En la actualidad son dos millones de mexicanos, contando a las familias que dependen de los despachadores. Tercero, especialistas del Centro de Investigación para el Desarrollo argumentan que aún quedan vertientes en la ley de los entes reguladores, ya que estos podrían verse minimizados por las constantes intervenciones del Gobierno Federal a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por lo tanto, continuarán permeando los criterios políticos. Y cuarto, será difícil que la Comisión Reguladora de Energía fomente la eficiencia del sector eléctrico, si no puede fijar las tarifas eléctricas que pagarán los hogares. Ante los oídos sordos, la pregunta es, ¿qué sigue después de la reforma? Lo que sigue es la petición por parte de la izquierda, de la sociedad que ama a México y de organizaciones civiles de la realización de una consulta popular para el próximo año. Concluyo, señor Presidente. Esta forma de democracia directa constituye un camino real, legal y democrático para que la sociedad trate de revertir la privatización de la industria petrolera y de la energía eléctrica. Quienes defienden las reformas engañan al pueblo mexicano. Las petroleras extranjeras llegan con planes muy agresivos. No llegarán a negociar, llegarán a rematar. Concluyo con una frase cuya autoría es del escritor cronista y periodista galeano. ¿Hasta cuándo los países latinoamericanos seguiremos aceptando las órdenes del mercado como si fueran una fatalidad del destino? ¿Hasta cuándo seguiremos implorando limosnas a los codazos en la cola de los suplicantes? ¿Hasta cuándo seguirá cada país apostando al sálvese quien pueda? ¿Cuándo terminaremos de convencernos de que la indignidad no paga? ¿Por qué no formamos un frente común para defender nuestros precios? ¿Por qué no hacemos frente juntos a la deuda usurera? Es cuanto, señor presidente.